Hola, hola amigos, con ustedes Mauricio Navarro en Pampa Les envío un especial saludo a todos aquellos que han estado apoyándome desde las distintas plataformas Muchas gracias, me motivan a seguir creando contenido creativo y explorativo Veo nada más y nada menos que de una creación divina, lluvidoña, perfecta, suave Pero que no se desploma, llena de capacidades Puede ser hija, esposa, madre, estudiante, profesional, laboradora Ama de casa, niña, joven, adulta, anciana Aquella que se convierte día a día en lo que tenga que ser Nació para ser, nació para vivir, nació para crecer Ellas son las mujeres Hoy es el día internacional del amor Que deberían ser todos los días Pero hoy es un día especial para ellas Hoy alumbra más, hoy se ven más fuertes Hoy sonríen más, hoy se alegran más Hoy es su día Llenas de fe, de sueños, imperadoras de vida por excelencia El mundo sin ustedes no sería igual Para ustedes mujeres, mis mejores deseos en este día Esto fue un Pampa Suscribite, seguime, dale like, comentá y compartí si te gustó este video ¡Gracias! ¡Gracias!